Generales, alzamos, dice Marca la copa menos, dice Marca la copa menos, dice Tu ubicación les fue dada Salieron de madrugada Con las luces apagadas Para poderme atrapar No se logró su objetivo Nos logramos destapar Cuando estábamos perdidos Nos logramos descansar Rápagas y camionetas Barres de un M60 Guachos brincando la cerca El apoyo no llegó Encerraron la pasada De la brindada bajé Todavía nos corretearon Una corta pelea Mil muchachos desarmados Nunca se me separaron Dijeron si es que nos toca Vamos a morir No se logró su objetivo No se logró su objetivo De la brindada bajé De la brindada bajé Música Toda la noche pelearon Para poderme rescatar El jefe personalmente El apoyo nos va a dar Se escuchaba por el radio Plebes echenle chingazo Aquí estoy para apoyarlo Esto pronto va a acabar Cerro muro en la mañana Fuerte de un gran señor Rintes y cifres sin cuenta Trindados y munición Reporte de militares Noticias por todas partes No sabían que al que buscaban La muerte se escapó Sé que ya me traían ganas Pero esta vez le falló En uno aquí sigo firme Al orden de un gran señor Por un poco de dinero Hubo quien me puso el dedo Corretas y mi trontero Que me los voy a chingar Música 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 Música